¿Sabías que dibujar es una habilidad artística que se puede aprender y mejorar con la práctica? Con el Masterclass Aprende dibujo realista de cero a experto, no necesitarás nacer con el talento de Dalí para aprender a dibujar como los grandes. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.